La única, la auténtica, la magra de Azucarán. Bueno, Núria, nosotros nos vamos a poner aquí porque Núria necesita su espacio. Hay que verlo de frente. No es por nada, Pablo, pero estoy notando que, no sé, hay cierta risa. A lo mejor no le das la seriedad que requiere la sección. No, no es risa. Es, es, son muchas emociones encontradas. ¿Sabes las películas de la iglesia que te da terror y risa? Ya, 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 yo lo he percibido, pero además me lo han contado. Entonces, por si acaso me equivoco. No, no lean las redes. Bueno, a ver, voy a hacer una cosa de aperitivo para, sí, 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 esto es para introducir la magia que va a venir después. Ahí está. ¿Podemos bajar un poquito la luz del plató? Bueno, la bajo yo. ¿La bajo yo? Y atención, tengo luz propia. Espera, espera. Espera, espera, que viene lo bueno. ¡Oh, no, no, ya! Hay que apagar el otro. Claro, cuando. Pero espera, espera un momento. Pero déjame ver. Espera ahora. No, voy a probar una cosa mucho más difícil. A ver. ¡Madre mía, la coordinación! Y mientras... ¿Cómo lo hace, eh? Es que mientras... Mientras pensáis en ello, saco lo que os he preparado. Aquí tengo una botella de plástico. ¡Qué natural! ¡Qué natural! Todo, ¿no? Tu mano derecha. Os he preparado una botella de plástico con agua cerrada, por supuesto, porque si no se derramaría. Y tengo un bolígrafo. Sí. ¿Vale? Lo vemos. Bueno, atención porque voy, Pablo, en un simple movimiento a introducir este bolígrafo dentro de la botella sin abrirla y sin derramar una gota de agua. Es imposible, Nuria. ¿Estáis preparados? No te creo. ¡Venga! ¡Wow! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bueno. Felicidades. ¿Vale? ¿Vale, no? La voy a dejar aquí. Si le estuviera dando barranca. La voy a dejar aquí. Y ahora... Quita la botella que si no se la bebe con el bolígrafo. Ahora, si queréis, vamos a hacer... Es que tengo aquí una preparación. ¿Qué tienes ahí al lado ahí dentro? ¿Qué llevas ahí? Pues tengo un vaso de plástico, tengo una pelota, otro vaso de plástico y voy a hacer algo un pelín complicado, pero que yo creo que me va a salir. A ver. Muy bien. Oye, qué tía. A ver, aquí no había... ¡No, no, Nuria, no! No, Nuria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va al regreto. Aquí está la pelota, ¿no? Sí, ahí está la pelotita. Y a ver cómo pasa. La pelota va a aparecer aquí. No me digas. ¡Oh! ¡Oh! Increíble. Muy bien, Nuria. Y ahora va a volver a su sitio. ¡Oh! Pero voy a ir un poco más allá. Sí. No creo que puedas ir más allá, la verdad. No hay pelota. No. ¿Hay pelota? Sí. Dos pelotas. No hay pelotas. Ya. Nadie se lo esperaba, la verdad. Y ahora ya no hay pelotas. ¡Bravo! Sí, bravo. Sigo, 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 sigo si me dejas, Pablo, porque me he venido. Por favor, yo estaría en toda la noche. Tengo un pañuelo. Lo podéis tocar, lo podéis tocar porque es de seda natural, gustosísimo. Muy bien, muy bien. Vale. Atención, porque voy a ejercer un poder mental sobre este pañuelo que lo va a liar y va a hacer un nudo. ¿Un nudo? Un nudo. A ver. Espera. Calma, es que también la mente... No, que es la mente. A ver, imaginaos para hacer un nudo en el pañuelo con la mente la que tengo que liar. Aún no, aún no. Todo a su tiempo. Y ya, Pablo, voy a hacer uno que... A ver, no sé si me va a salir, pero... El truco final... Voy a poner en riesgo mi salud. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí. Tengo una carta. ¿Qué carta es esta? El rey de picas. El rey de picas, sí. El rey de picas. Bueno, pues no voy a cambiar la carta porque eso sería muy fácil. Me voy a remangar. Porque con esta carta... Remángate bien, que no... No tira más esto, pero no pasa nada porque va a salir. Qué contrariedad, ¿eh? Va a salir, va a salir. No pasa nada. Bueno. Lo que podamos, ¿eh? Estamos haciendo esto porque en el fondo... ¿Qué es lo que haré yo con esta carta ahora mismo? ¿Qué vas a hacer? Pues... Tal cual fuera un cuchillo... No te lesiones. La voy a clavar en mi brazo y no voy a sangrar. No. Joder, qué tía. ¿Estáis preparados? Sí, sí. Madre mía. Qué despacio. ¡Qué despacio! ¡Qué despacio! ¡Qué despacio! ¡No muevas! ¡No muevas! Y ahora sacaré la carta y no tendré ni cicatriz. ¡No me digas! ¡Nuria Rauca! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!